Lluvia de goles, ya lo decíamos constantemente, esta quinta fecha ha tenido muchos goles en cada uno de los escenarios deportivos. Lo de San José va en la levantada, lo de Eduardo Villegas es realmente interesante después de su participación en Copa Sudamericana. Ahora de lleno al torneo liguero, está a muy buen nivel, muy buen ritmo en el conjunto de la B a su lado. Lluvia de goles, ya lo decíamos. En el caso del compromiso, los santos salieron al ataque y es ahí que por intermedio de Pablo de Miranda, quien cometió el penal, cobrado por el juez del compromiso, aparece el caballo Saucedo y lo cambia por gol a los 10 minutos tras una buena ejecución. Posterior a todo ello, los locales hicieron respetar la supremacía teniendo varios intentos de gol. Tal fue la desesperación del rival al no encontrarse con el esférico y es ahí donde aparece Rioja, quien comete una falta dándole un golpe en el rostro a Mario Bando, quien terminó con tres puntadas pero siguió en el compromiso. Posterior a ello, y ya llegando al culmino de la primera mitad, aparece Yair Torrico en una gran jugada individual donde deja solo a Carlos Saucedo, quien concreta el segundo para San José. De esa manera terminó la primera mitad, dos para San José, cero para Blumen. Ya en el segundo tiempo, los locales salieron más ambiciosos y logran concretar el tercero al minuto 53, tras un tiro de esquina donde aparece Mario Cuellar. Posterior a ello, San José seguía con ese mismo ímpetu y consigue el cuarto, tras un gran zapatazo de Víctor Melgar al minuto 68. Ya en lo poco que mostró Blumen, aparece el picante Pereira intentando marcar el gol del honor, pero el trabizaño evita la caída del arco de Carlos Franco. Con lo que terminó el compromiso, cuatro para San José, cero para Blumen. Bueno, vamos con las repercusiones. ¿Qué dijeron los protagonistas al final del encuentro? Por un lado, alegría y por el otro, tristeza, obviamente. Sí, se puede decir que sí, porque salió todo como teníamos planeado. Hicimos un buen partido, dominamos y fuimos contundentes y fuimos, claro, ganadores, ¿no? Sí, muy motivante convertir. Gracias a Dios lo estoy haciendo y bueno, agradecido con mis compañeros porque es el esfuerzo también de ellos para que yo pueda convertir goles. Sí, sí, sí. Lo de hecho, sumar acá en casa, sea la cantidad de goles, creo que motiva bastante a nosotros, a la gente alegra. Creo que en lo que es la sumatoria siempre va a ayudar bastante el poder sumar con la mayor cantidad de goles y bueno, vamos a seguir por ese camino. Queremos seguir siendo un equipo sólido, contundente y sobre todo al momento de poder definirlo y liquidar el partido, también hacerlo, ¿no? Yo tengo una semana de estar trabajando con los muchachos, sabiendo que en 4.000 metros de altura o no sé cuánto tiene aquí en San José. Bueno, lo que sea, ¿sí? Después de 3.000 es lo mismo. Para nosotros dosificarnos y estar tranquilos y tener un manejo de bloque, ¿a partir de ahí cuántos tuvieron? Bueno, regalan un penal, nos obligan a salir, entonces, ¿sí? Me parece una porquería, me parece una porquería que un irresponsable como estos, ¿sí? Tire al traste el trabajo de, ahora vos me decís 4 a 0, por supuesto que sí, 4 a 0, ¿por qué? Porque obviamente no vamos a reaccionar, después ya hicimos un partido de ida y vuelta y por supuesto que íbamos a dejar espacios. Bien, vamos a recalar nosotros las energías con tónico indie, aminoácidos y vitaminas que te mantienen como un toro y qué jornada, Eduardo, relataste el partido de Cochabamba. Sí, Aurora frente a Wusterman y bueno, toda la repetición.